Un balance exitoso entregó la Secretaría de Infraestructura Departamental al final del 2021 con la intervención de más de 2.000 kilómetros de vías rurales a través del programa Camineros de la Gobernación del Valle en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros. A través del gran programa que ha liderado nuestra gobernadora del Valle del Cauca, la doctora Clarence Roldán, en la Ruta Invencible por el Valle hemos tenido una gran apuesta en materia de mantenimiento rutinario de vías. Para poder hacer ese mantenimiento de rosería, de descolmatación de alcantarillas, de cunetas, de atención de derrumbes a menor escala en cada uno de los municipios. Son más de 500 camineros en 166 cuadrillas dedicadas a mejorar el aspecto visual y la transitabilidad en importantes corredores rurales del Valle del Cauca, aportando así a la reactivación económica y turística del departamento. Ahora pues con lo del pueblo mágico acá en Roldanillo, que ha tenido mucho turismo en el sentido de los que tenemos parapentismo por una parte. Tenemos la represa, Sarabrut, que también turísticamente es muy bacán, muy chévere allá arriba. Esto es un programa excelente, excelente y ojalá siguieran haciendo esto la gobernadora. Esto es un programa de los buenos, buenos que hay en Roldanillo. Y no solamente eso, sino que genera empleo, genera empleo, genera como seguridad para los conductores, para toda la gente que sube por aquí. Este año se destinaron 15 mil millones de pesos para garantizar la operación de los camineros en los 42 municipios del Valle. En 2022, el gobierno del Valle dará continuidad a este programa.